Presentan denuncia penal contra la magistrada María Eugenia López por supuesta comisión de delitos contra servidores públicos en perjuicio del expresidente Ricardo Martínez. La denuncia se presentó ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para que se separe del cargo a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Según el abogado Alejandro Pérez, los hechos de la denuncia sustentan que la magistrada ha alterado fechas de audiencias y ha acelerado fases procesales. Son cinco delitos que forman parte del título de delitos contra los servidores públicos, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la administración pública. Nosotros estamos aquí frente a un concierto de voluntades destinadas a ser un fraude electoral. Y para tal propósito, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, es el actor principal de este drama, que lo único que pretende hacerle daño a Ricardo Martinelli y a sus aspiraciones electorales presidenciales para el año 2024. La denuncia indica que en el año 2020 un testigo anónimo denunció que funcionarios de la Secretaría Judicial del Sistema Penal Acusatorio alteraban la programación de las fechas de audiencia. Desde el año 2020. No sé si ustedes recuerdan que en el 2020 nosotros, a través de un testigo que se presentó en Next TV, planteó de que se estaban haciendo trampas para tratar de alterar la fecha de la audiencia de pinchazo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Y ese testigo dijo que la mano peluda de María Eugenia López estaba ahí. Por su parte, Luis Eduardo Camacho asegura que esta es la segunda denuncia contra la magistrada López y que espera sea investigada. Anunció además próximas acciones de protesta. Estaremos haciendo una protesta en la Corte Suprema de Justicia, a la cual convocamos al pueblo panameño, particularmente a los miembros de Realizando Metas, y lo hacemos en la Corte no solamente para decirle a María Eugenia López que saque su mano peluda de la justicia, sino para pedirle a los magistrados decentes que hay en la Corte Suprema de Justicia que no permitan que María Eugenia López siga arrastrando a esa institución, a esa importante institución. Para el próximo martes, en la Corte Suprema de Justicia, miembros del partido Realizando Meta van a protestar a las cuatro de la tarde para exigir a los magistrados que no permitan más la pérdida de confianza del sistema judicial. Con cámara de Luis Rodríguez, Belsisbinda, NEXT Noticias.